Soy dominicano, soy optimista. El deporte de la vela es estar en armonía con el viento. Este deporte consiste en trasladarse sobre el mar en una embarcación impulsada solamente por el viento. Es un deporte muy antiguo y en nuestro país hace muy pocos años que se practica. La idea es desarrollarlo, crear toda una generación que navegue y use la vela. Estamos enseñándole a navegar en el Optimis, que es un barco de iniciación, en el cual una vez se domina se llega hasta eventos internacionales de categoría mundial. La República Dominicana, durante el pasado campeonato mundial en Turquía, obtuvo la sede para realizar el campeonato norteamericano de Optimis de este año, el Optinan 2009. La República Dominicana tiene 14 plazas para participar en el campeonato de Optimis. De esas 14 plazas irán los 14 niños que mejor nos representen. Hay un grupo de mayor edad que probablemente entre entero y luego de aquí los cinco mejores de este grupo podrán participar. Este será el evento deportivo de vela más importante para República Dominicana desde los Juegos Panamericanos. Una oportunidad más para promover el turismo en nuestro país y estrechar lazos deportivos y de amistad con distintos pueblos del mundo y demostrar una vez más la calidad de este deporte en República Dominicana. ¿Quieres ser optimista? Apoya el Optinan 2009.